y ya estamos por aquí de vuelta para ver el segundo partido gorka buenas tardes como han visto el primer mapa y muteado no te oigo no no oigo ahorca en cómo estamos de lado hola 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 que has tocado algo del micro no sé no te oigo no lo puedo creer literalmente le escuchaba hace dos segundos a gorka ya no le escucho más justo antes de entrar estábamos hablando y ahora no le oigo hola hola gorka buenas tardes literalmente lo que he hecho es salir y entrar de la llamada buenas tardes no he hecho nada más sabes lo típico de si no funciona desconecte vuelve a conectar no reinicia no literal o sea literalmente he hecho eso porque estábamos hablando ya más de ha sido entrar pero no no que lo que me ha sido preguntado que no que como está la primera partida como me lo esperaba un poco la verdad yo dije 3-0 pero pensaba que las partidas de las partidas iban a ser apretadas sobre todo la y me ha sorprendido bastante no como ha salido evisa la grieta pero si en el momento que cae se ha llevado esa cuadra abajo se finirá ahí se ha acabado totalmente la partida la verdad ha pintado así no cuando se ha llevado la cuadra y ha peleado de hecho luego bis el tercer dragón no ha habido pelea posible kai mataba absolutamente a todo el mundo a partir de ahí como la partida de kiwis estaba muy cómoda para ellos lo tenían todo bajo control y bis todo el rato a remolque con un ítem menos en en la jinx de joangi y es raro no porque nos ha dado un early game muy bueno bis con mucha proactividad por parte de t-kill dejando a macaquiño sin summoner dándole primera sangre luego aguantando el daif abajo con teleport de parrilla incluidos a hemos visto en early in bueno de bis que a ver cómo encaran el segundo mapa a su elección a ver si quieren cambiar de lado o no también gorka algo importante en el que kiwis se ha visto bien desde el lado rojo si a ver históricamente siempre se ha dicho que el lado azul tiene más a bueno no tiene más no tiene más porcentaje de victoria así es como como está viendo pero es que hay equipos que son muy cómodos o sea o sea mejor dicho se ven o se notan muy cómodos del lado rojo con ese counter pic no es posibilidad de tener una línea en la que sabes que vas a tener ventaja o por lo menos que vas a tener prioridad por debido al counter matcha pues probablemente hay equipos que les saben sacar mucho la ventaja se ha visto en el caso de que hola al lado era muy claro en fin al cabo de de para parlita para tener enfrente y vamos a ir ya con la segunda rotación bueno segundo rotación efectivamente en cambio de lado va a ser desde el lado rojo bis desde el lado azul que va a partir kiwis y ya estamos viendo cómo otra vez rexay fuera no se la quieren dejar a infiniti bueno se la dejaron abierta si no me equivoco la última la penúltima jornada y si no la sacó o sea yo creo que ya y aunque se la dejen abierta la saca yo creo que es por respeto no es lo mismo de que aston brinkers le banea bardo aunque alguna vez se ha quedado abierto y no lo ha jugado más que no es como un respeto a ese mail no que tienes en una de las posiciones en este caso en la jungla bueno de momento los fans van a ser los mismos por parte de los dos equipos a pesar de cambiar de lado de momento parece que no no van a cambiar esas prioridades de baneo kilina ni serafín por parte de kiwis es real se juani y rexay por parte de bis el first pick que va a ser gragas que hablábamos de hecho hay año y yo en la partida anterior que se quedaba abierto y nadie lo quería gorka y aparte de ser buen blind pick es que es también un flex que puedes llevar a incluso a tres posiciones por lo tanto es un muy bueno no se ha caro de primera rotación desde el lado azul te van a responder probablemente quizás otra vez con la yin que hemos visto yo aquí que realmente no ha empezado mal sobre todo también porque pikmin no ha jugado muy bien conocer es los primeros minutos de la partida pero es un campeón muy cómodo para yo angie que te permite al lado y hablábamos y van a repetir efectivamente la misma bot lane desde el lado rojo no ha salido mal al inicio como hemos dicho rakanzeri aquí no otra vez si les ha salido bien la la bot lane de rakanzeri contra jinx 3 exceptuando el dive que han hecho a nivel 4 o así no no les ha ido del todo bien podría ser pero no mira fíjate van a cambiar va a ser kaisa para kai y esto debería ir acompañado de un engager probablemente va a ser nautilus kaisa ante nautilus sí causa nautilus ya sabemos bot lane clásica podría pegar también quizás la leona pero yo creo que la leona es peor no contra el 3 es probablemente que el que el nautilus finalmente se van a quedar con el nombre de la línea dudragado y veremos con quién quiere responder pince en esta última selección de la primera rotación de lado rojo querrán cerrar también quizás un blind pick y bueno se va a quedar con tal y ya se va a quedar con tal y ya otra vez tal y ya en este caso se queda en el lado rojo pero cambia a las manos porque está el caso se la quedan nox veremos qué quiere responder macaquiño hasta en frente antes si no me equivoco al abril en sol tú sacar la tal y ya al que tiene preparado en este caso macaquiño suele ser aquí partidario de lux recuerdo no ver de alguna lux para él contra tal y ya contra magos de hiper rango en general le blanc podría haber sido otra opción a kali pero no me gusta nada cali en este draft contra tal y ya jinks 3 creo que él es complicadísimo llegar a poder jugar la pelea es que si te fijas estamos viendo una setup en la que kiwis quiere más o menos para adelante con la caixa quiere habilitar a la caixa no tiros no va a poder saltar hacia adelante entonces cuál es la opción que tiene macaquiño para habilitar esto puede ser también que bis piense que podría ser para el carril superior central perdón el gragas y por eso sacas la talilla en medio intentando predecirlo desde el inicio pero es que claro si te lo pueden cambiar ahora podría ser una posibilidad pero lo que dices tú la talilla muy bien viene muy bien para lo que quiere plantear que no creo que vean eso baneando el blanco a carlos verdad no había visto el baneo no tenía tapado el micro y tampoco se banea se perdió en sol efectivamente segundo baneo no el dragón que aparecía antes no va a estar disponible en esta partida creo que la última vez que jugó macaquiño fue la del 808 puede ser un poco creo que sí bueno de momento kiwis también baneando junglas con esa prioridad de front to back no que te da xinzao que te da wukong vamos a ver qué juega te kill porque el viego obviamente no ha funcionado lisin podría ser una opción para para el jungla de los armadillos que todavía está abierto aunque sabemos que no es la mejor elección contra gragas pero de lo que queda es lo mejor diego que queda abierto también ya pero es que tal y como ha ido el viejo antes ya bueno eso ya es poco depende el confort y como se vea otra vez repitiendo campeón finalmente como tú dices que va a ser el lisin y van a responder esto ya nos deja ver claramente que no va a ser gragas para la jungla seguramente que sea para el car central o superior beat que se le va a quedar infiniti en este caso ya tiene que cerrar kiwis dónde van a llevar al graga medio no van a llevar todo yo creo que todo pero yo creo que todo sí y macaquiño aquí a ver qué es que no veo macacos cuando grabas no creo que sea muy adiós 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 es el momento esto ya lo visto contra tal y ya además ya lo hizo alguna vez es un match up en el que tal y ya no te corta los saltos claro porque es un desnudo no es un es como un telecom teleportar es como un teleportar entonces no cuenta no como como desplazamiento no te corta los no capas problemas lisin casante no que le dan a un botón y te van a mandar a narnia entonces a ver cómo juega macaquiño esta partida ha vuelto a la catarina madre mía y también hemos dicho lo del 808 con el aurelion sol la última vez que sacó catarina si no me equivoco se hizo una cuadra sí 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 además no recuerdo que llevaba kai pero recuerdo que fue algo que hizo daño en área dejaba creo que fue sí mir si no recuerdo mal porque hacía daño en área con ricoche si luego macaquiño pasaba la escoba con esa catarina entonces bueno volver a ver catarina no otra vez en manos de macaco que es históricamente uno de sus campeones poquet picks no podemos llegar a decir esos campeones de nicho de bolsillo que están ahí y que se pueden sacar en ciertos momentos set es uno de ellos pero lo que te digo orca a ver cómo funciona porque hay dos point clicks por parte de bis que te pueden dejar fuera de la fight y bueno luego si jinks y tal y ya pueden tener espacio para pegar la compu de bis pues está bastante bastante mejor de mi punto de vista pero bueno luego a ver cómo cómo se ejecuta no habrá exhaust en las filas de bis debería no debería para nox pero cien por cien a ver es que si no es literalmente una línea que te van a abusar completamente todo el rato que puedes te va a lanzar me imagino lo que hicimos a cariño irá con ignite es que va a ir con ignite va a hacerlo sí 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 está sin ahí no tienes que llevar aquí sí sí no creo que sea tan valiente llevar ignite teleport no y no jugar sin flash quiero decir tendrás que flashear algún gancho o lo que sea no sí bueno lo que tenemos que debatir lo debatiremos ya en partida jesús señor nightner porque estamos ya en este segundo mapa del mejor de cinco recordemos eh peleando por un puesto en la final el primer mapa que se lo lleva a los kiwis veremos si bis es capaz de responder no ya si se te pone este 2-0 en contra tienes que ir a la épica y hacer un reverse sweep es muy complicado es complicado pero hay historiales en kiwis de recibir reverse sweep o sea que el nombre no hoy es verdad es verdad es lo que hay es verdad yo hoy he traído data hoy he traído data y yo la tengo que soltar toda ahora te puede decir que viniste a soltar a soltar factos no 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 son sólo datos no opiniones no son factos ahí te digo yo qué sé yo sólo sé que las estadísticas están para romperlas y kiwis ha venido hoy a eso tal y como han salido en el primer mapa quitando un poco que los 10 primeros minutos estaban un poquito dormidos han salido con una valentía y sobre todo kai creo que ha tirado todos los flashes para adelante que bueno está un poquito con ganas ha habido el flash que ha hecho en medio literalmente metiéndose a melee a ver si para que iba a 6-2 o algo así o algo por el estilo pero es que literalmente cualquier otra vez se hace eso y lo inmolan en un segundo ya claro claro es seri daño en área por la daño en área del daño en área de seri o laf y vitalilla que ha tenido en la primera partida bueno a ver qué tal esta no con la kaisa campeón que sí que tiene movilidad no tanto como una seri pero tiene posibilidad de hacer magia no con ese instinto asesino de hacer jugadas bonitas y veremos qué tal kai en este campeón que lo hemos visto mucho en en la buscadora el vacío en esta temporada no sé si de hecho será la primera creo que es la segunda la segunda sí creo que es la segunda que la sacó en fase regular un partido creo pero tengo aquí la data no tú que has dicho que traes la data a ver mister a ver calle calle es el único que ha jugado en nueve campeones en las nueve jornadas de fase regular nueve campeones diferentes quiero decir pero la seri ya la sacó en fase regular y si no me recuerdo mal la kaisa también entonces está haciendo que hay una serie en competitivo de la a la zeta te imaginas no hay tantos tiradores no pero bueno quizás un día saca un sueño su por trae su por adc algo así raro bueno para ese ya tienes vivir también es verdad búscate algo piensa piensa un carro y que no tenga a ver un carro que tenga una una inicial que no haya de carris si claro no bueno ya su o a de carri claro eso es ya su o a de carri ya está y oyone cualquiera de los dos ya está yo lo veo factible que apunte que apunte borch para para la final por si quiere sacarlo y bueno hay tercer mapa 100% y esperemos que más si lo hace sería increíble la verdad de la a la zeta con el niño prodigio aprendiendo es buena serie ahí se la dejamos ahí se dejamos a kiwis por si quiere hacerlo en algún momento en su canal yo yo doy ideas ya kiwis que haga lo que quiera o sea de la a la zeta con el niño prodigio el niño prodigio te enseña el abecedario bueno yo ya las ideas las dejo en el aire ya que hagan lo bien es como los tiktoks estos de a is for no sé qué vi y por no pues lo mismo pero con con kai poco vais de rosalía no a de no sé qué también claro que ahora que está otra vez de moda la pareja no que se casan rosalía se casa con raro alejandro el otro día vi un tuit que me hizo mucha gracia que es decir salía la imagen o de que se casaban con el anillo que vale una pasta ponía una desea un chico una chica ponía en twitter la importancia de hacer bien un tfg como porque creo si no me equivoco que el disco del mal querer fue el tfg o algo por el estilo de rosalía hostia no tenía ni idea creo es si no me estoy equivocando creo que era creo que era por eso igual alguien en el chat no lo puede corregir pero creo que es por eso y nos dicen por realización que es verdad así que oye está o mi tfg no hablaremos sobre él pero bueno estos son datos de gorka ahora no claro pero estos son más datos curiosos de chorras no sirven para la transmisión en el loll pero bueno que la gente espero que ese mientras estamos teniendo un early game más pausado no que en la primera partida pues está bien un poquito de bien y aprende con gorka tienes de la a la zeta con kai y aprende con gorka también el abecedario con el niño prodigio y luego aprende con gorka esta gente si algún día necesitáis un manager de contenidos o algo por el estilo podéis llamarnos a mí y a jesús nos haremos un favor equipos de la materia sabéis estáis tardando verdad aquí tenemos contenido por un duro orca claro cuántos programas del amateur habremos sido nosotros partícipes unos cuantos unos cuantos incluso ya no de tan solo de segunda cuidado 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 con esto es porque quieren acción hablamos del early game bastante tranquilito se echa para atrás infiniti y este primer dragón que lo va a recoger tikil primer dragón de la partida que va a ser de viento que se queda bis lo más relevante que ha pasado hasta ahora la verdad que cargaba el puño infiniti no durante un segundito ha sido lo más relevante o puede ser el invade sobre un tikil que está bastante bastante tocado del dragón flashe a infiniti buscando la vida del jungla de bis se va a quedar con su gromp y tikil se queda también sin flash y de hecho se va a tener que vaquear porque está muy tocado bueno y infiniti aquí sacas el primer dragón yo te invado te quemo el flash te cajo también el gromp y me quedo con el cangrejo de abajo sacando ventaja en este caso el jungla de kawaii kiwis que ya estamos viendo que las demás de las líneas está siendo muy parejo y ese ojito aquí en el carril central puede ser la primera sangre por parte de no salta muy bien macaquillo sobre su compañero muy bien infiniti aquí viniendo justo a la ayuda en el momento perfecto aunque quiere seguir buscando nox alguien ojito con el empujón que puede ser bueno se va a encontrar con infiniti le va a castigar con las piedras pero no llega la primera sangre todavía macaco a 10 de vida sangre fría no lo siguiente porque tenía destello y no flasheaba todavía macaco aguantado al máximo de hecho tiraba de ignite macaco no sé exactamente por por qué quizá para parar un poquito amenazar no con que igual te salto para de pegarme que te puedo devolver el tradeo pero nada finalmente a puntito ha estado de llegar esa primera sangre pero a 10 de vida que sobrevive macaco y nada esto es lo más relevante no también dos veces cerca de esa primera sangre gorka pero early a priori muy tranquilo para los dos yo creo que el ignite era como como solía decir no uno de las grandes personas que ha habido en españa para hacerme el chulo no mientras el ignite para hacerme el chulo básicamente porque sí que verdad que no había mucho pie no a buscar acción y ojito aquí arriba porque sí que la puede verse el en ex que tenía que respetar mientras tanto parlita que le castigue parlita se ha jugado dos casantes y la verdad que el dientes tampoco ha estado más quieren intentar bailar es el en ex no es la q está llegando también y filieta la zona tiene que gastar el destello el borrachuzo y veremos si ahora parrita puede estar en problemas infiniti que ya es nivel 6 tiene la definitiva disponible que casi está de deseleres cositas raras ha tirado el panza a los minions ay 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 dais abajo también puede estar en problemas puede ser rito el que se puede morir no finalmente aguanta joan y en el uno contra uno contra tiradores se va a llevar la primera sangre cai cai que además sobrevive gorka no me lo puedo creer el dientes que se ha equivocado macaquillo que saltaba se ha podido equivocar en que llega a temer la definitiva por parte infinitito en el explosivo de selenex para despicionar a ping min salta ahora en este caso tikil no tenía el panzazo selenex para cortarle la animación primera sangre abajo tenemos acción en el carril central pero sólo conseguimos ver una muerte el tonel ha sido horrible el tonel ha sido malo por parte de selenex creo que no ha impactado sobre ping min de hecho impactada sobre tikil lo dejamos un poquito fuera de la fayda a tikil pero si no me equivoco el tonel no llegaba a dar sobre ping min y creo que ha sido lo que ha salvado de hecho la la vida del support tikil ahora que quiere recoger el cangrejo ganar esta visión de río para enfocar el primer heraldo de la grieta a minuto nueve el primer dragón se lo quedaba bis el primer heraldo también se lo quieren quedar de momento rota hacia la mil en rito ping min no sé si va a rotar o no porque va un poquito tarde tiene prioridad tanto en medio como en todo de momento el equipo de bis así es de momento tikil en cuanto hagan que os que le hayan salido bien le ponemos un aprobado porque creo que el que más solamente el flash arriba es el en ex pero en cuanto a objetivos neutrales desde luego notable se llevaba el primer dragón se va a llevar también el primer heraldo de la partida que me imagino que lo que era poner en alguna de sus líneas carril no no sé yo si a parlita le van a dejar mucho ore al pobre y en la partida anterior ya lo hemos visto que no le han dado casi recursos y esta que huele igual de hecho en la partida anterior parlita se quedaba dos placas en solitario y lo que hacía bis era un swap de líneas rápido no entre yo angui y ping min y parlita la bolding se venía arriba tiraba la primera torre con el heraldo y eso podría llegar a suceder otra vez no porque yo angui lo hemos sufriendo abajo de hecho que podría estar en problemas rito que tiraba gestello pero finalmente no va a ir para adelante esta kawai kiwis acechando la presa gorka acechando un jo angui sin flash denegándole el canon de momento y infinity tiene definitiva rito también sí sí que la que tiene fantasmal en este caso jo angui pero no dispone del destello como tú comentas le van a ver a infinity por lo tanto ha perdido aquí tiempo en jungla del conjunto de kiwis aparece el dragón dentro de 12 segundos por lo tanto las zonas así que la va a ganar el lado azul van a poder poner visión y aquí no intentando castigar mientras tanto a macaquiño ojito porque llega la definitiva salda con todo también el macaco quieren acabar con la vida definitiva por parte de macaquiño y van a sacar la segunda sangre para ellos y probablemente el segundo dragón también el segundo dragón el primero de kiwis y se lo van a quedar totalmente de gratis y ojito que quería contestar pingmina puntito de saltar también con la piña se lo va a pensar dos veces finalmente no va a saltar extello al muro jo angui aquí sufriendo bastante castigo aunque quieren buscar la vida de kai está también macaco y infinity que podrían rotar bastante bastante rápido la sentencia de muerte sobre rito va a ser buena ojito que podrían buscar a joan y se defiende rito finalmente con su propia definitiva se queda en tablas en todo por cat y kill que se va se va de hecho todo bis se va todo kiwis el dragón se lo queda aquí wish y hasta aquí la jugada gorka si ha sido unas cargas de profundidad bastante disasoria que son en plan de echar para atrás que como si es para adelante os coméis el no cap y están tanto mi jungla y si no me equivoco también macaquiño en el pit del dragón puede intentar venir y eso que sería pues una jugada muy positiva para los kiwis no ha sido así respetado y ojito porque ahora la sangre que se la va a quedar pingmin una pena que no fuese para el gary no se la queda yo angui no sé qué ha pasado pero ha tenido que ser un overextend que ha pasado aquí buena pregunta y de hecho kai no tenía curar le acaba de llegar le acaba de llegar el curar y eso podría haber sido un factor importante también pero te acuerdas que hablábamos al principio de la partida si iban a llevar estados yo te decía bueno nox probablemente lo lleve quizá con el libro de hechizos no como veíamos ojito en medio macaco también tradeando sobre nox nox lo lleva pero no solo nox pingmin también y doble lo tenía claro si uno no lo tiene que por lo menos en una de las peleas alguien lo tenga ojito en el carril central porque puede haber liada venía también rito definitiva por parte de infiniti que salta sobre nox tiene que gastar el destello porque le metía en un compromiso ese despellejar bueno festival de destellos festival de definitivas en el carril central y arriba ya estamos viendo como parlita activaba ese órdago y tenía que respetarse el enez que está ya hacia atrás ha gastado de hecho la propia definitiva no tiene tonel explosivo y lo que va a ir finalmente al carril central las placas así que sólo se las va a quedar tiquil bueno no ha sido muy fructo de flash ojito ojito con esto que hay otra vez en problemas tiene definitiva disponible no va a bueno no lo tenía de hecho bueno pobre cae la verdad ya que no tenía atrás ni ulti no tenía nada bueno el curar no pero no te servía de mucho no la verdad que si te pegan una patada y te llegan de repente tres personas bueno por mucho curar que tienes poco más vas a poder hacer esto va a ser positivo no para yo angui que puede recoger un poquito de farmeo que podría incluso recoger una placa aunque creo que se la van a denegar le van a denegar de momento la placa pero recoge algo de farmeo yo angui que está teniendo un early game bastante complicado por detrás en en minions por detrás en kills también y algo curioso es el doble pico de de kai no es un error no será para pillar no quizás la efectivamente para pillar la evolución de la culo antes posible de hecho está buscando también el martillo de goldfield con esa doble espada y es básicamente rush de la evolución del agua lo antes posible para conseguirlo esa lluvia y casi a que deja de ser una lluvia normal a una lluvia hacia ojito en el carro central macaqueño que podría estar en problemas la sentencia de muerte que es una auténtica barbaridad tenía que flashear ese impulso por parte de nox destello quemado al mid laner y sin dando buscar la onda sónica que no impactaba salta con toma caqueño no es bueno en este caso el gancho ahora y llega la efectiva también por parte de infinity buena línea de lagado se acaban de quedar doble kill en el carril central y va a ser triple dos que se queda una pena que se las quedase el support pero qué buena jugada en este caso por parte de quiz en el carril central como baila macaco con catarina es absolutamente loco lo que les ha bailado en medio y doble exhaust disponible sin utilizar esto es una liada clave no macaco les ha hecho mucho daño de pokeo entrando saliendo con con la w volviendo a entrar el loto mortal dejaba nos sentenciadísimo con la linterna y el pequeño daño en área que tenía rito con el nautilus prácticamente se queda totalmente muerto nox y liada en medio no porque vi se estaba buscando por lo menos dejar a algo por detrás a macaco o simplemente que la talilla pueda ir bien y estamos viendo orca que macaqueño está muy cómodo con la con la con la catarina no tiene problemas en el uno contra uno contra nox y mientras no le pateen sigue bien sí además ya estamos viendo cómo se ha completado ese primer objeto quieren buscar aquí un poquito de daño sobre rito pero aguanta mucho con la w la verdad es que es como bueno pues otra vez estábamos hablando de snowball en el carril central ya no es que sea una bola de nieve es que no hay la plancha ocho carga sencillo oscuro exhaust otra vez a ver lo hemos dicho antes si lo sacas para hacer es del chulo está bien pero es peor no sacarlo si te pones exhaust a lo claro que mínimo no hombre a ver es como cuando te ponían el plato de comida y te decían pero cábatela cábatela como infiniti que tiene hambre de conseguir otra aquí finalmente se va a satisfacer solo con ese bufo azul y aquí abajo la sentencia de muerte que es muy buena llega también el mega rocket por parte del tirador yo angie que quería pegar que hay muy tocado tiene que salir de atrás había cuatro personas por parte de kiwis y va a ser segunda dragona dragona gestec que se va a quedar el conjunto de kawaii kiwis o no porque todavía están planteando la cazada incluso sobre un nox que podía llegar bastante bastante puesto tele por de selenex ahora el carril central quieren el dragón quieren el dragón 100% parrita está bajando también tele por de parrita abajo nox en problemas se lleva las cargas de las profundidades la del ancla también es buenísima la kill que la recoge macaco superioridad numérica ahora para kiwis el tonel un poquito al aire pero quiere entrar selenex entra con absolutamente todo el flash es bueno deja bastante tocada a tiki el ojito que se lo lleva también con el órdago infiniti en problemas pero va a conseguir aguantar kaii que entraba con absolutamente todo una para macaco y otra para kaii joan bien problemas otra para macaco que pasa la escoba mira cómo baila el chaval con la catarina el niño que se hace de oro doble kill para macaco doble kill para kaii es un eis para kawaii kiwis gorka y la partida prácticamente sentenciada a favor de los kiwitos baila baila moreno es como se mueve macaquiño 6-0-3 para él va a volver con objeto mítico completado seguramente 10 cagas ya en ese sello oscuro segundo dragón dragona techno gestec perdón que se va a quedar kiwis esta partida está siendo rocket bell bastante one side de mucho más que la anterior que hemos dicho que apareció el conjunto de kiwis en un early game muy pero que muy bueno sí perdón debis pero esta partida está siendo otro cantar sí 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 otro cantar vamos muy muy diferente a la a la primera partida sin lugar a dudas ahora kiwis ha salido con la misma agresividad no quien la primera partida pero con menos errores no de sea de de mecánica tanto tanto de mecánica como de proponer jugada no siempre en igualdad o superioridad numérica siempre también con comodidad en macaco para poder jugar al final ha sacado la catarina no tienes que jugar también alrededor de la condición de victoria no que te otorga catarina como tal y de momento lo están haciendo perfecto sí que hemos visto un bis incluso centrado en intentar denegar esa esa catarina pero macaco orca está bailando su propia samba a ver sigue estando el factor exhaust no que lo puedas poner cuando en demanda guiño que consigas una cazada y realmente hay buen escalado no en el conjunto de vídeos tienes talilla tienes jeans pero el snowball está siendo bastante grande aquí rito que se ha pegado una calentada increíble gastaba las cargas de profundidad y el que está llegando también es infinito ojito porque hasta la definitiva y aparece que hay con el instinto asesino que se va a llevar una el jungla sentencia muerte que le cae en la boca cae el cular que de momento le salva la vida y ahora entra más caquillo entra quien tiene que entrar entre al carry se va a quedar una más y va una doble para macaco parlita es el único que queda comida en esa jugada porque estaba tiquil en base solo se va a quedar el jungla vivo y encima va a ser torreta de medio va a ser torreta de medio también para kiwis una vez macaco nox sí 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 05 nox totalmente cazado totalmente fuera de la partida en el mid laner alemán y eso que casi se lleva de hecho la la vida de kai y de hecho es que el satón de kai se lo ha quedado ping es trágica la partida de bis en la que las dos kills se quedó una no sé si fue sino cuando estaba acá y totalmente posicionado sin flash y multi que bajaba todo el mundo lo pateó y se quedó la kill vale pero en las otras dos han caído en manos de pigmento y encima uno que es un shutdown es triste no para para bis que no puede recoger absolutamente nada kiwis con absolutamente todo la partida le pinta muy bien para ellos y quieren hacer rush de barro en ya minuto 21 entre infinity kai prácticamente bueno si los olean tiquil en problemas tiene que patearles rápidamente tiquil tiquil que podría estar cazado macaco que sigue acechando echan a tiquil de la zona y va a ser barón para kiwis de momento gorka esto es un recital y teleporte a la parte superior de mapa intercambiado por la torre del carro inferior en este caso bis pero es que da igual te van a castigar en este carril central con el heraldo te van a castigar arriba con ese graga heraldo y barón madre mía vaya combo tú hasta dónde crees que le van a abrir la base joder esto es inhibidor como mínimo y arriba fíjate porque puede rotar tranquilamente y la torreta de tier 2 te la vas a llevar y la de inhibidor veremos de momento la sentencia de muerte que es buena por parte de pingüis desde luego que si hay alguien que no lo está jugando nada mal en las dos partidas está siendo el support que estamos viendo bastante acertado no con esos ganchos con esas sentencias de muerte y lo que decíamos ahora en este carril central que rota el conjunto de kiwis intentando buscar algo y la cazada que puede llegar a ser buena se come todo el no cap el bueno es el ene se ha desposicionado y se va a quedar la kill entraba infiniti esto que puede llegar a darse una calentada entraba también macaquiño pero tiene que salirse la zona de momento cae a joangi pega de gratis kai que está haciendo lo que pero no hay daño suficiente por ahora macaquiño que es el único que está encerrado pero puede salir con aquí el momento en que la sentencia de muerte es otra vez muy buena salta parlita intentando buscar la vida del milaner le corta el movimiento parlita que está también bastante tocado tiene que salir de la zona pero eso sí llevándose otra estructura el conjunto de kiwis finalmente era simplemente un uno por uno que le sigue favoreciendo a kiwis me encanta como baila magaco de verdad es acechar todo el rato por el por el costado y con una velocidad no con la que entra catarina totalmente bestial no como velocidad también gorka te dan en los discos duros de de samsung ssd vamos te hacen volar te hacen ir igual de la de rápido que macaquiño con la catarina entrando y saliendo de las team fights y cuidado aquí porque la patada para desposicionar a macaquiño coge la linterna tiquil y se va de la zona pero otra vez el azul que le pertenece a kiwis no sé cuántos habrá podido recoger tiquil o nox o quien sea pero probablemente el bufo azul de bis lo ha recogido más veces kiwis que el propio bis sí yo creo que se lo ha quedado macaq varias veces ya porque desde el principio en el primer invade no se acaba el azul les acaba el gromp pero es que luego se lo ha vuelto a robar yo creo que ya desde que han tirado las estructuras de tier 1 no ha cogido ninguno prácticamente nox prácticamente bueno y bis ahora encerrado murka viendo como kiwi sigue con su dominancia con bueno inhibidor de medio quieren buscar la última torre de inhibidor que les queda en este carril inferior y macaquiño quiere entrar con todas y si macaquiño va muy fedeado y el que quiere entrar con todo también es infiniti que gastó el tonel por parte de selenek para desplazar a todo el mundo y ahora entra cae con el instinto asesino no consigue llevarse la vida con el instinto asesino iba a decir no con la lluvia de de icacia perdón pero da igual porque macaquiño también barría la otra parte de la pelea doble para el tirador doble para el mid laner y la partida también que va a poner el 2-0 todo va de dos es en esta última jugada va a ser partida para kiwis 21 21 a 4 24 minutos y medio le bastan a kiwis para llevarse su segunda partida recordemos que es un mejor de cinco hay que ganar tres mapas y kiwis ahora gorka tan solo está a uno de esa gran final que tenemos el 3 de abril uis que pone el 2 a 0 con una catarina impecable macaquillo baila como quiere y de momento gorka kiwis parece muy muy superior sí yo lo dije tú cuánto dijiste en el programa del chiringuito el chiringo no me acuerdo cuánto dijiste no me acuerdo sinceramente no me acuerdo yo dije 3-0 no voy mal no sé si dije 3-1 yo me acuerdo que hubo gente que dijo 3-0 para para bis bueno me da que no va a poder ser pero de momento el 3-0 para kiwis que parece una realidad prácticamente por cómo está jugando por la diferencia que ha visto sobre todo en esta segunda partida creo que esos escalones de los que hablábamos en la temporada regular sobre todo entre los tres primeros y los siguientes se está dejando ver bastante claro y veremos si puede responder no bis tiene que hacer la ética lo hemos dicho antes esta porca que esto y que están mofándolo junos pero estaré mofando no lo sé tú lo sabes jesús no lo sé habrá que descubrirlo no de cara al tercer mapa de momento lo único que podemos hacer es prepararlo no vamos a una breve pausa y preparamos enseguida el tercer mapa enseguida estamos con nosotros chicos hasta ahora chau 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 a a a a a a a a ¡Suscríbete!